Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de mezclando con VirtualGA y DJ Méndez En esta oportunidad les voy a compartir lo que es un tutorial de cómo configurar nuestro VirtualGA 8 usando los auriculares O sea, una preescucha, así que es lo que estaremos viendo hoy en este video tutorial Tutorial básico para los que quieran configurar el VirtualGA con preescucha Lo que estaremos necesitando para este tutorial es una tarjeta de sonido USB para que puedas conectar los auriculares Así que vamos por el tutorial Lo primero que tenemos que hacer aquí en este es irnos a nuestro PC, configurarlo primero Esto funciona con Windows 7 y con Windows 8, no importa que versión tengas de Windows Funciona con los dos, nos vamos a configuraciones, panel de control, nos vamos en hardware, sonido Nos vamos en sonido, como vemos aquí ya tengo tres tarjetas de sonido, así que este es el USB que acabo de instalar Le damos en configurar y aquí le damos siguiente, aquí chequeamos esto donde dice aquí Le damos siguiente y finalizar Luego de hacer eso abrimos nuestro VirtualGA 8 Bien, ya lo tenemos abierto, ahora lo que haremos aquí es simplemente irnos en configuración Aquí nos muestran las tarjetas que tenemos instaladas, aquí nos salen dos tarjetas de sonido En salida le damos, chequeamos esto, aquí lo dejamos igual como está en canales 1 y 2 Luego nos vamos en altavoces más audífonos Aquí como ven, aquí está el master y aquí está la segunda tarjeta de sonido que acabamos de instalar Aquí simplemente cambiamos esto por nuestra tarjeta de sonido USB Y es todo lo que tenemos que hacer para configurarlo en nuestro VirtualGA Ahora vamos a hacer la prueba, por último le damos en aplicar Y listo, ahora hagamos la prueba de aquí Y bien, ya tenemos cargadas nuestras canciones Ahora lo que haremos es simplemente reproducir esta Y para escuchar esta en los auriculares simplemente chequeamos esto Así como está, esto ya está en rojo Entonces es lo que estaremos escuchando en los auriculares Vamos a escucharlo Así funciona a la perfección Ahí funciona a la perfección Así que ese es todo por este tutorial Si te gustó el video dale me gusta, dale compartir Y suscríbete a nuestro canal Para que puedas estar actualizado de los nuevos videos que estaremos subiendo Así que eso es todo y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!